¡Canta con nosotros! A ver Michael, una canción con la palabra vamos Vamos pa' adelante que la vida es bella No, error, vamos, vamos Yo me la sé, a ver ¡Vamos, ecuatoriano! No, error, vamos, canción con la palabra vamos Vamos, vamos, vamos a ganar ¿Cómo es esa canción? No, error, vamos Vamos, una canción con la palabra vamos 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 pa' la playa a curarte el alma Aprende la... Ah, sí, correcto, vamos Michael Canción con la palabra hombre ¿Quién es ese hombre? No, no se sabe, vamos, hombre A yo sí me la sé, a ver ¿Quién es ese hombre que me mira y me domina? Ya, sí, está bien, está bien Vamos, siguiente, siguiente canción Palabra, canción con la palabra cosas Cosas, cosas, cosas Eh, dame tus cosas, eh, eh, dame tu cosita, eh No, 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 cosas, cosas 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 Y son las cosas de la vida que nos tiene aquí No, error, canción con la palabra cosas, Michael Tú tienes... Se les fue el wifi Esas cosas que miro, na' billionaire Vamos, a ver, error Cosas A ver, cosas Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Bien, correcto Vamos Siguiente canción Canción con la palabra María María, María María, María María Cristina, regálame una rosa, María Cristina, regálame una rosa, una rosa pequeña. Sí, está bien, correcto, vamos. Siguiente, esta está fácil, una canción con la palabra este. Este, este. Este. A ver, yo me lo sé. Yo, 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 yo me lo sé. A ver, este. Y ella me preguntó qué le quiere, este o este, 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 este o este. Ah, pero no, no, no hay ritmo, vamos. Vamos, con la palabra este, Michael. ¿Cuál tú quieres? Esto o este, 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 esto o este. Se fue. Así es, se fue para atrás, correcto. Vamos, canción con la palabra mañana. 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 ¿Y son las mañanas, princesas? No, no, está mal error. Mañana. Mañana será otro día, quiero volver a vivir. No. Sí, sí, está bien. Sí, sí, está bien, está bien. Correcto, vamos. Siguiente, canción con la palabra cadera. Cadera. No, 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 no. Moviendo la cadera, moviendo la cadera. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Pum, pum. Ya, sí, correcto. Vamos, siguiente canción, Michael. Una canción con la palabra compa. Compa. Compa, ¿qué le parece esa morra que está bailando solamente le gusta? Ya, sí, está bien, está bien. Vamos, siguiente canción. Una canción con la palabra gato. El gato volador. El gato volador. Ya, sí, está bien, correcto. Vamos. Está fácil. Siguiente canción. Canción con la palabra swing. Swing, swing, swing. Swing. Y tiene swing. Y baila swing. Qué rico swing, swing, swing. Ya, bien. Correcto. Vamos. Siguiente canción. Una canción con la palabra cosita. Cosita. Y son las cosas pequeñas. Un te quiero. No, error. Está mal. Cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, sí, está bien. Está bien. A ver, chicos, vamos. Fórmense. Vente, Michael, acá adelante. Que vamos a decir quién es el ganador de esta dinámica. A ver, chicos, de eso. Y el ganador de esta dinámica, nada más y nada menos, el día de hoy es... ¡Michael Alador! Denle un beso a todos.